Ariel Rocha, remixando DJ Ignacio Mira, tanto tiempo compartido No debe tener sentido Dejar que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías Y con tu orgullo el rapó DJ Ignacio Llámala, dile que vuelva Que no se apaga del fuego que nos tocó Llámala, dile que vuelva Que no se apaga del fuego que nos tocó Ya, tanto tiempo compartido No debe tener sentido Dejar que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías Y con tu orgullo el rapó Llámala, dile que vuelva Que no se apaga del fuego que nos tocó Llámala, dile que vuelva Que nunca le olvido aquel gran amor